La diabetes no ha sido impedimento para seguir trabajando y con muy poco sacar adelante a su familia. Luego de muchos años dedicado a trabajos pesados como manejar camiones madereros y maquinaria pesada, hoy dedica horas enteras a sentarse frente a una pequeña máquina para elaborar tortillas que procesa para venderlas como tostadas y ganar un poco de dinero. Sergio Abarca Sallago, quien vive en la calle Valente de la Cruz, contó para Canal 6 cómo ha sido su vida, ya que gobiernos han pasado y el rechazo siempre lo ha persegido, ya que no cuenta con ningún tipo de apoyo gubernamental, mientras que a otros, sin necesitarlo, son los primeros en la lista. Estoy realmente en un proceso muy triste, porque a la edad que tengo todavía tengo muchas ganas de trabajar, pero me impide más que nada la discapacidad que tengo por no ver. No ver, usted está enfrente de mí y no lo distingo quién es, lo distingo por la voz, entonces para mí es difícil la vida. Sergio, ¿cómo le hace usted para subsistir en la condición en la que se encuentra? Mira, para sustituir yo los alimentos, nosotros tenemos ese aparatito, no sé si lo puede tomar, de ahí yo trabajo, por decir, por lo regular sentado, no puedo estar mucho tiempo parado, porque tengo llagas en los pies, y entonces ahí trabajamos yo, mi compañera, mi esposa va, a veces trabajamos un día, dos días, pero es lastimoso, entonces ella ahora es la que sale a vender para poder traer el poquito dinero a casa, y con eso nos vamos a mantener. No digo que comemos, a veces comemos ya bien tarde, a veces damos una comida al día, ¿por qué? Porque lo que vendemos es muy poco, y yo no le puedo decir a ella, pues lleva un montón, ¿verdad? Porque no, porque es mujer, y yo realmente pues no puedo salir ya a la calle, ya mi vista está en un término ya... Para perderla completamente. Para perderla completamente. De este ojo izquierdo ya no veo nada. No veo absolutamente nada. Oiga, me comenta que desafortunadamente usted ha tenido mucha mala suerte, en el sentido de que no es favorecido por ningún programa de gobierno. Yo no he sido favorecido por ningún programa de gobierno, ahora voy a hablar algo que quizá, no sé si sea molestoso, yo no estoy en acuerdo que el programa de que hay de oportunidades, le den a gente sana, gente sana que puede trabajar, y comparando lo mío, pues no sé por qué estoy en una escala muy baja, donde no tengo ni un apoyo de los tres gobiernos, tanto municipal, como estatal y federal. Oiga, esta situación obviamente me comentó antes de la entrevista, que incluso pues ya ha viajado a otros lugares, lo han llevado en relación a su vista, pero tampoco le han ayudado. Mire, estuve cuando el gobierno de... ¿cómo se llama el otro gobierno que sea? Ángel Aguirre. Ángel Aguirre, tuve oportunidades que me llevaran a México, por parte del CRIP, un programa que hay allí en Chitoncingo, pero cuando me llevaron la primera vez, me llevaron a un hospital que no era donde yo iba, sí me checaron. Después me llevaron más al hospital G. González, que está por Tlalpan. Sí me revisaron bien, pero a mí no me dieron un papel donde el Seguro Popular se hacía cargo de la operación, entonces ya después me pusieron que yo fuera en cierto mes y llevara ciertos estudios, pero ya iba a ir yo por mi pago. Ya para mí era difícil y estando en esta situación con la visa para andar a una ciudad tan grande, pues... Sí. ¿Cuántos años tiene usted con este problema, con esta discapacidad ya a partir de que le amputaron su pie y algunas otras enfermedades? He de tener como unos 10 años. 10 años. ¿Antes a qué se dedicaba usted? Mira, yo antes, pues tuve muchos programas de trabajo, como trabajé de chofer, trabajé en la madera, como le voy a repetir, con Toño Gallardo, ahí en la cerradera. ¿Manejaba camiones pesados? Camiones pesados y el carro que me pusieran enfrente. Sí, todo eso hacía yo y pues me tocó la de mala de que esta enfermedad que tengo, pues me dio en lo más frágil que son los pies y los ojos. Y los ojos. Oiga, entonces ahorita ¿cuál sería su llamado a las autoridades? Mira, mi llamado a las autoridades serían pues que echen una mirada hacia abajo, a donde estamos los que... porque si realmente necesitamos un apoyo, porque yo, como le vuelvo a repetir, hay veces que damos una comida al día, ¿por qué? Porque no nos alcanza lo que yo hago, yo no puedo decirle a la mujer, no puedo hacer esto, porque no se vale. Entonces yo sí les pido a los gobiernos, a los tres gobiernos, que se fijen realmente en la gente, que sí necesito una ayuda. Yo he tocado puertas y se me han cerrado. Mucha mala suerte. Mucha mala suerte tengo. Ok, entonces usted solamente trabaja sentado en esta maquinita, ¿verdad? Sí, sí, sentado en esa maquinita que está ahí enfrente y pues me paro a ayudarle a ella para mover las mallas que tengo que mover. ¿Tiene alguna andadera o cómo se para? Mire, yo me agarro de esos mecates que están ahí y me voy caminando con ellos hasta allá, voy a agarrar hasta de las paredes. Como no tengo la habilidad en los pies los tengo, tanto me puedo caer como para adelante, como para atrás o hacia los... Entonces le ha buscado la manera. Le he buscado la manera, así que para, no porque me dé vergüenza, para ir al baño igual me voy agarrando así de los últimos mecates que tengo. Y en el baño yo tengo un lazo donde me tengo que agarrar para poderme yo sentar, por decirlo así de esta manera. Porque si me suelto, me caigo y me voy a pasar otra cosa que no quiero. Muchas gracias, Sergio. Sí, puedo decir algo. También quiero decirle que nosotros trabajamos productos derivados del maíz, ¿verdad? Donde producimos ciertos productos como la tostada. Yo tengo una fórmula que quiero, ahora sí, que los que me están escuchando este programa, quiero venderla. Porque a ver si así puedo recuperar un poquito mi vista para unas operaciones. La fórmula consiste en hacer una tostada, ¿verdad? Donde, donde este, si algún valiente o valienta quiera poner este, ese tipo de negocio. Que, que tengamos productos de aquí, de la cosa grande, ¿verdad? Que no nos traigan de otro lado, que no sabemos ni cómo las hacen. Entonces, pues la que se sienta valiente o valiente, no puedo dar número de teléfono porque no tengo ni que hacer. ¿Pero la calle sí? La calle sí, que es Valente La Cruz, número 34, esquina con Álvaro Obregón. El que se sienta valiente, pues que me venga a visitar y platicamos. Y si le conviene el tipo de negocio, yo lo asesoro lo poquito que sea. Ok, bien. Esta fórmula que mencionas es para que el producto sea de distinto sabor, ¿verdad? Sí, yo le digo a la persona que venga, es una tostada, no porque yo la haga, mi amigo, pero es una tostada 100% mejor de las que andan aquí rondando. No quiero ofender a los demás que hacen tostadas, pero cada quien tiene su don, su estilo. Abarca Sayago señaló que actualmente tiene una fórmula que ayudaría en mucho para incrementar sus ventas. Sobre todo, el llamado principal lo hace a aquellas personas que quieran vender algo nuevo y que con toda seguridad en el mercado será muy bien visto. Y a la par de esto, Abarca Sayago espera que el próximo gobierno del estado y en el municipio puedan ayudarle para poder ingresar a algún programa federal. Gracias. 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 Gracias.